Queríamos que sean ustedes quienes inauguraran esta semana del Día Internacional de la Mujer creemos que las artes plásticas, la pintura, las esculturas tienen que tener su lugar que por ahí son avasalladas en el fragor por otras actividades más grandilocuentes como son el teatro, puede ser la música pero que tienen que tener su lugar los invitamos a apropiarse de estos lugares y por supuesto que aceptamos las sugerencias a partir de ahora de todas aquellas muestras o emprendimientos que quieran realizar en este el Centro Cultural de todos los bragadenses así que muchísimas gracias por haber aceptado esta propuesta por haberse sumado engalanan realmente esta sala del Centro Cultural y no solamente les recuerdo los horarios de 17 horas a 20 todos los días hasta el próximo 8 de marzo sino el cierre de esta muestra a cargo de la cantante Lola Barrios Expósito el próximo 8 de marzo a las 19.30 horas Bueno, Ebe, como siempre un gusto encontrarla Buenas tardes Buenas tardes Digamos que el gusto es mío Bueno, esta obra representa a mi madre yo la tomé como la primera actriz de una obra de teatro que simplemente es la vida Era la abuela Rosa Era la abuela Rosa está con una aguja en la mano y ahí está representado todo lo que ella hacía en una especie de collage y de invitación a la función que está dedicada a ella ¿La técnica cuál es? La técnica es óleo pastel luego es más bien dibujo que pintura y luego la figura de la mujer está hecha en tinta china con una caña seca que se utiliza como pequeñas lapiceras y es una técnica que da más lugar a ser sombreado que con una pluma Bueno, en lo personal seguramente contenta de participar de esta exposición en el marco de una semana tan importante ¿no? para la mujer La verdad que esto es un mimo es un regalo el poder estar con tantas chicas que han pasado por mi casa y las que no nos unen el mismo amor por la pintura que he tenido toda mi vida Bueno, Mónica Cocia formando parte de esta muestra Mujeres Sí, estoy muy agradecida a la municipalidad que me ha invitado a esta exposición para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Bueno, me alegro de poder compartir este espacio con otras pintoras de Bragado y bueno, ir viendo como cada vez hay más gente que pinta ¿Qué puede decirnos del espacio físico que estamos aquí, ¿no? Sí, realmente, bueno como toda la gente de Bragado me emociona que el Centro Cultural Constantino haya podido ser inaugurado y bueno, estoy supongo que después se hará una sala específica de exposición, digamos es lógico que, bueno es todo muy pronto, ¿no? Pero bueno, supongo que en algún momento los cuadros ya podrán ser colgados en la pared y no en caballetes yo, bueno lo cierto es que tampoco se puede pedir tanto en tan poco tiempo que se ha podido terminar el Centro Cultural y bueno, inaugurar pero bueno a veces las fechas apremian ¿no? como la fecha esta del Día Internacional de la Mujer así que bueno pero muy contenta bueno, de poder compartir este espacio con toda la comunidad de Bragado Hábleme de la obra que ha traído, por favor La obra es aerógrafo sobre tela siempre el tema mío es el tema de la luz y del color y bueno esta obra no sé no suelo trabajar porque con colores tan desaturados en general porque trabajo con colores más contrastantes pero bueno es un poco el tema de mi obra siempre es la luz de los espacios que habité porque viví en muchas provincias en la Argentina y digamos lugares totalmente distintos como la montaña y la llanura y el río ¿no? y la pampa húmeda así que bueno tratando de interpretar el tema de las luces y los colores de todos esos espacios